La pandemia nos ha cambiado drásticamente nuestro trabajo diario. Como otros muchos profesionales sanitarios, lo que hemos hecho ha sido reorganizar el trabajo para dar atención a las necesidades urgentes. En nuestro caso, hemos apoyado bastante a los centros de salud, a los equipos directivos que se han visto desbordados por las necesidades de coordinación. También hemos hecho labores de logística, dada la situación en la que había una necesidad adicional de medicamentos que hemos tenido que transportar en algunos casos nosotros mismos. Hemos hecho también atención telefónica a los pacientes, que ha sido bastante gratificante, con sus cosas buenas por tratar directamente con las personas, y sus cosas malas, dados los dramas que han vivido algunas personas. Y bueno, podríamos resumirlo en que hemos aprendido bastante a trabajar en equipo, a utilizar bases de datos online, herramientas como el teletrabajo, programas de videoconferencia, grupos online, etcétera, etcétera. Bueno, pues en nuestro caso, por las particularidades de la población a la que atendimos, en la que tenemos bastante población institucionalizada, es decir, tenemos muchas residencias y la mayoría de ellas de carácter privado, nos dimos cuenta, vamos, se dieron cuenta la dirección asistencial que tendríamos que apoyar de forma más activa a estas residencias. Entonces desarrollamos una serie de bases de datos para ver qué necesidades específicas tenía cada residencia o intentar actuar allí donde era más necesario dentro del caos que ha supuesto la pandemia. Sobre todo, pues eso, la coordinación con diferentes equipos, con el equipo médico, con el ESAP, el geriatra, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo yo lo que creo que tenemos todos en mente es que uno de los principales problemas que hemos sufrido todos es la falta de coordinación, dado que ha venido todo muy de golpe. Entonces, crearía una serie de circuitos entre todos para mejorar la coordinación, identificar a los pacientes de forma más eficaz, sobre todo para actuar allí donde más se nos necesita o donde más beneficio vamos a obtener. También gestionaría un poco la información de forma centralizada porque lo que ocurría es que todo este grupo de WhatsApp, información que viene por aquí y por allá, nos ha supuesto mucho trabajo en ver si eran verídicos o no, si eso es cierto, etcétera, etcétera. O sea, organizaría un poco una respuesta más localizada entre grupos de trabajos que se crearon, pero más tardíamente, para dar lugar a una respuesta un poco más coordinada y eficaz. Bueno, en el futuro así de forma global, para mí sería mejorar la coordinación, sobre todo teniendo un plan ya especificado previamente, que nos pille el toro, por decirlo así. En el caso de los farmacéuticos de protección primaria, yo establecería claramente circuitos para identificar los pacientes que tenemos que revisar, establecer información de los tratamientos y bueno, todo esto gestionarlo de forma conjunta a nivel de la comunidad para evitar duplicidades y dar prioridad a que realmente que tenemos que informar y que no, y que nos merece la pena y que no. Gracias.